Lo que no enseñan los grandes bancos, supuestamente los mejores, a ponernos las letras chiquitas, te voy a enseñar cómo esos bancos te esconden las cosas. Una casa de 300 mil con un pago inicial de 20%. ¿Qué? Sí, mi gente, como usted lo vio, mire lo que ellos hacen. Ellos lo que te ponen es en su página y lo ponen en letras chiquitas porque ellos sí tienen buenos abogados. Y ahí está en la página. Ah, pero usted no lo vio. Ya ese es su problema. Hoy les voy a enseñar cómo leer las letras chiquitas de los tres bancos más grandes que tiene Estados Unidos. ¿Cuáles son? Chase o el Fargo, los bancos de América. Los bancos grandes, los más grandes, son los que te esconden las cosas en las letras chiquitas. Dice el dicho, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla o de ser castigado por incumplirla. Felicidades a ustedes por estar viendo este video porque cuando yo llegué a este país no tenía una guía por donde saber todas estas cosas que yo les estoy explicando a ustedes. Así que vamos a ir a mi pantalla para que enseñarles lo que no enseñan. Los grandes bancos, supuestamente los mejores, a ponernos a la letra chiquita. Y vienen a nosotros las personas que inclusive a veces no sabemos bien el inglés. Te voy a enseñar cómo esos bancos te esconden las cosas. Lo primero que usted tiene que saber es identificar cuáles son los intereses que le dan para qué tipo de préstamo es el que usted está buscando. La mayoría de los préstamos que usted va a tener que comparar para comparar peras con peras y manzanas con manzanas son préstamos de 30 años con interés fijo. Para los que no sabían, antes del 2008 se vendían los intereses variables. Los intereses variables son los que hoy tienes un interés, mañana te cambia el otro. Y bueno, lo que sea que sea el pago, usted tiene que pagarlo. Después del 2008 los bancos dijeron, oye caballero, hay que darle intereses fijos a la gente y más a los primeros compradores. Un poco que se hizo ley eso. Venga que te voy a explicar porque no siempre cuando tú estás buscando los intereses entre un banco y otro te hablan claro. Miren, por ejemplo, en el caso este de Chase, sí, aquí te están poniendo intereses de un FHA. Para muchos que no saben, bueno, tengo videos por ahí que hablan sobre FHA y convencional. El FHA normalmente son los intereses más bajos, pero porque tienen un PMI. Y el PMI, pues si no sabe, busque mis videos sobre PMI. Es un dinero que usted tiene que pagar mensual extra por no tener el 20% de down payment cuando usted compra la casa. FHA, aquí te dan los intereses. En este momento lo tienen el 6.375. Y cuando usted no ve un FHA y te dice 30 años fijo, entonces quiere decir que está hablando de un préstamo convencional. Si no dice FHA, es convencional. En este caso, ustedes están viendo que es lo mismo el interés para un préstamo convencional que para un préstamo FHA. 6.375. Ahora, las letras chiquitas. Busca siempre en la parte de abajo y vas a ver las letras chiquitas. Lo más importante es que las tasas que se muestran en la tabla incluyen aproximadamente un punto y se basan en los intereses supuestos de 30 años, 15 años. Bueno, comparan en todo eso igual. Y te están diciendo que una casa de 300.000 con un pago inicial de 20%. ¿Qué? Sí, mi gente, como usted lo oyó. Ese número que te están dando ahí es pagando todo el 20%. ¿Qué ustedes me dirían si yo como real estate te digo, mira, vendo casas, vendo casas y después cuando usted venga a mí, ah, usted ve la casa que yo te estaba enseñando. Bueno, esta es la única que me queda. ¿La quieres comprar? Eso es lo que está haciendo el banco. Está enseñando un interés, pero en la letra chiquita te está diciendo que te va a poner un punto. Eso solamente si usted pone el 20%, pero la mayoría de los hispanos que venimos acá, pagar el 20% como que no es lo más abundante, ¿verdad? Vamos a ver qué cosa es pagar un punto. Bueno, pagar un punto en muchas ocasiones a veces hasta pagar el 1% de lo que te van a prestar o del valor de la casa. Ya eso sí es un poco más detallado como tiene que ver con el banco, porque cada banco le pone sus definiciones y demás. Pero si no, ellos ponen unas calculadoras ahí bien extrañas para decirte que un punto equivale a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pesos que tienes que pagar más en los costos de cierre. Te están diciendo que si tú quieres ese interés, tienes que pagar como 2.000 o 3.000 dólares más para que tú puedas alcanzar ese interés que te estaban dando como publicidad. Y que además tienes que poner el 20%. Pero si usted quiere ver que realmente le toca a usted que usted está buscando un 3.5% de un FHA, su interés es un poco más alto. Ah, pero usted no tiene el 20%. Ah, entonces su interés también es un poco más alto. Pero ese no es solamente Chase quien le hace eso, sino que le voy a enseñar ahora a Bancos América. Y si buscamos cualquier documental acá de cuáles son los bancos más grandes, Chase. Ese es el primero. Bancos América. El segundo, Citigroup, el tercero y Wells Fargo, el cuarto. Volvamos entonces acá. Te voy a enseñar Bancos América y después te voy a enseñar Wells Fargo. Entonces, Bancos América, aquí tiene. Mira, te está enseñando solamente tres tipos, ¿verdad? El primero es, ¿te acuerdas que le dije 30 años fix? Si no dice FHA, quiere decir que es un convencional. Y te está dando prácticamente lo mismo. 6.375. Te está dando lo mismo que Chase. 6.375. Ese es el interés. Ahora, si se fijan las letras chiquitas. Esto es hoy, 13 de febrero, por supuesto. Viene mañana, a lo mejor vamos a decir otra cosa. Pero, por supuesto, usted es lo que va a querer irle y decirle. Bueno, mira, yo tengo aquí en la computadora que lo vi hoy. Esto es suponiendo que usted tenga 7.40 o higher o mayor. Vamos a ver cuántos puntos nos están cobrando. Por supuesto, la misma historia. Vamos a ver acá. Mira, aquí está diciendo que los puntos, 1% de mortgage. Está diciendo que es, suponiendo que tiene el 20%, le da un PM. Suponiendo que es una casa de 200.000. Y esto solamente te lo pueden garantizar por 45 días. Y es un refinanciamiento de 60 días. Entonces, mi gente, eso es lo que pasa. Que cuando usted va y está viendo un interés. Y usted quiere a ese banco querer el mismo interés que usted estaba viendo en su página web oficial. Vamos a ver qué dice Web Fargo. Si vamos a la página de Web Fargo. Ojo, mi gente, porque ya te digo. Hay muchos préstamos. Y entonces, a lo mejor usted se va a confundir. Esto no, porque esto es Jumbo. Jumbo es cuando usted está comprando una casa de más de cierta cantidad que deciden los límites tradicionales. Aquí te están dando el de un VA. Esto es para los que son veteranos. Los que fueron a la guerra y pueden decir que sirvieron a este país y le dan un poquito mejor el interés. Fíjense que cuánto es mejor. Si usted es veterano o tiene familia de veterano y quiere tomar ventaja de eso y le puede servir de cosines. Miren los intereses más buenos que tienen los VA. El 30 años fijo, que sería el convencional. Aquí dice que está un poquito más bajo. Pero de nuevo, eso cambia. Vamos a ver qué dice. Esta chiquita yo la había abierto acá. Aquí te vuelvo a poner un ejemplo. Y te está diciendo que es 200.000. Y te está diciendo que es para 30 años. Y te está diciendo que este es para el 25% de down payment. Mi gente, esto es para que usted tenga una idea. Si usted viene con 25% de down payment en este préstamo de 200.000. Está hablando de que tiene que venir con 50.000 dólares. Pero eso no se queda ahí. Entonces vamos a buscar la letra chiquita. A ver dónde dice. Ah, aquí está. Incluye un punto. ¿Qué quiere decir eso, caballero? El 1%. Eso es lo que le estaba diciendo. Es el 1% del valor del préstamo. Lo han amado. Valor del préstamo. Entonces, porque si es de 300.000. Pues son 3.000 dólares que tiene que pagar. Si son 400.000. Pues 4.000 dólares que tiene que pagar. Entonces, estas son las letras chiquitas que aparecen en otras páginas. Las ponen en letras chiquitas y en otras páginas. Cada vez que usted nos llama a nosotros. Nosotros tenemos banco especializado en préstamo. Y no le van a hablar con letras chiquitas. Porque eso representa mi reputación. Miren lo que ellos hacen. Ellos lo que te ponen es en su página. Y lo ponen en letras chiquitas. Porque ellos sí tienen buenos abogados. Y ahí está en la página. Ah, pero que usted no lo vio. Ya ese es su problema. Así que mi gente. Lo mejor es ir con alguien de confianza. Y a lo mejor usted no me conoce. Pero puede ir a mi página de Facebook y vea mi rating. Puede ir a mi página de Google y vea mi rating. O lo mismo. No tiene que ir a mí porque a lo mejor usted no me conoce. Vaya alguien que usted conozca. Pero también está la otra parte. La expertise. Nosotros usamos bancos que se llaman bancos brokers. Esos bancos brokers lo que van a hacer es que van a chequear los intereses de todos los mejores bancos que tienen intereses. Y así es como yo le pude conseguir a una familia los otros días un 5.125. Cerramos con 24.000 dólares. Es más, que le voy a enseñar a usted como yo lo publico aquí. Para que usted vea que no es mentira como nosotros conseguimos a veces los intereses más bajos que los que tienen los mejores bancos en los Estados Unidos. Mire mi gente, esta es mi página de Facebook. Ustedes pueden ir acá, pueden llamar al número. Este viene cuánta gente ya nos están siguiendo. Así que si usted quiere nos puede dar un like y seguirnos. Tenemos 89 reviews de todos de 5 estrellas. Mira, aquí tenemos esta familia que fue la que compró hace poquito con nosotros. Para que usted vea, mi gente, hace 4 días. Compró esa familia súper agradecida. 5 puntos, el interés de 5.125. Y le pudimos ayudar con un total de 24.000 dólares que le ahorramos a esa familia. Entonces mi gente, mira, por ahí está el video. Lo pueden ver para que usted vea que no es mentira. Arriba, todo. La familia está súper contenta, súper agradecida. Y bueno mi gente. Si su real. Ah, ya casi se me olvidaba. Por obligación federal tienen que enseñar todos estos discloches. Porque si no, pueden ser demandados y perder muchísimo dinero. Pero déjame enseñarles también esta otra. Cada vez que alguien esté enseñando cosas de los intereses y eso. Tiene que enseñar todas las letras chiquitas por obligación. Entonces déjame te enseño esta otra que yo siempre utilizo. Que se llama Mortgage News Daily. Que te da una idea de cómo están los intereses. Acá, si usted viene siempre fíjense en las letras chiquitas. Busque para abajo. Mira lo que dice aquí. Nuestro índice intenta capturar la tasa fija conforme convencional. Cotizada con la mayor frecuencia de 30 años para un escenario de un préstamo. Con al menos el 20% de pago inicial y sin ajustes. Importante en el precio del nivel de préstamo. Entonces para que ustedes tengan una idea. Mira aquí le dice. Índice se expresa como promedio. Las tasas reales tienden a ofrecerse en incrementos de 0.125. Es decir, las tasas reales. Estas tasas que ellos están utilizando ahí. Prácticamente son tasas por debajo de lo real. Esas tasas con el 20% también. Si usted quiere tomar una tasa como esta. Pues tiene que hacer cosas extra. Cuando usted viene a un realtor. Y usted está queriendo comprar casa. Supuestamente el realtor no te debe estar cobrando. Porque nosotros ganamos una comisión. Por ayudar a encontrar la casa. El vendedor. Es decir, nos paga una comisión. Y así como todos los realtos ganamos nuestro salario. Hay algunos realtos que cobran un dinero extra. De lo que va a ganar del vendedor. Y se lo pueden cobrar legalmente al comprador. Nosotros no hacemos eso. Así que cuando usted viene. Las consultas son completamente gratis. Ya usted sabe que yo me voy a ganar un dinero. Y que usted no me tiene que pagar por toda esta información. Ahora, ¿qué yo lo que voy a querer? Yo lo que voy a querer es que usted me recomiende a otras personas. Como me han recomendado a muchas personas. Y por eso estamos en el top 1% de todos los realtos aquí en Las Vegas. Por eso yo voy a desvivirme. Porque usted salga satisfecho. Porque usted encuentre el mejor banco. Porque sentido común, ¿verdad? Que si yo te ayudé y te busqué el mejor banco. Te busqué el mejor negociación. Y tú tuviste la mejor experiencia. Tú no me vas a recomendar con tu prima, con tu tía, con tu abuela, con la amiga, con la... Claro que sí. Nosotros sabemos eso. Y eso se basa en la calidad del costum y service que nosotros tenemos. Nuestra misión es ser el top 1% forever. Y que cada vez que un latino piense en comprar una casa. Ahí esté mirando a nosotros en la televisión o en cualquier lado. Bueno, mi gente, esto es todo. Estas son las letras chiquitas. Estos son los que yo quiero que usted se fije antes de ir a un banco. Lo que yo más le aconsejo es que usted haga shopping. Pero, bueno, si viene con uno de nuestros prestamistas, ya te digo que te van a hacer un estimado en cada uno de los mejores bancos para que usted se lleve el mejor interés posible. Estos bancos que nosotros usamos son especializados en bancos de préstamos de casa. Por ejemplo, usted va a Wells Fargo, a Banco de América, a Chase. Lo que ellos especializan en préstamos personales, préstamos que tú pones tu ahorro y esas cosas. Las casas es un extra que ellos tienen. Esas casas que ellos compran, ellos también son prácticamente brokers. Y se los venden a Fannie Mae y Freddie Maxx, que son los inversionistas más grandes que tiene Estados Unidos. Entonces, mi gente, de nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy Surreal Estate hispano aquí en Las Vegas. Realtor e ingeniero aquí de lunes a viernes, todos los días. A las 12 del día, para traerle lo último de información, así es como te puedes hacer millonario. Eso es lo mismo que hago yo en mi día a día, de estudiar más para poder ayudar a todos mis clientes y a ustedes que se están preparando acá. Así que síguenos en YouTube. Chao.